Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¡Qué freak me ha hecho! Hay un back, abre un atico, abre un atico. ¡Ya no hay back! Otra vez, otra vez. Yo que estaba aquí bailando. Bien. E hice en torre grande. Pero si le ponen la… En beam 3 hay uno quieto, droneando. Le da una depresión tonta. Tienes sedax. Y tengo el sedax por aquí. Qué buena info me ha andao. Perfecto. Me rompo el suelo y busco la… Me miran las escaleras, ¿vale? Me miran las escaleras, ¿vale? Y rompo el… ¡Cómencen, joder! Supongo desde… Uy, va, qué mal. ¡Ay, que me estoy… ¡Ah, joder! ¿Dónde está? El típico que se hacía con glaz. Vale, vale, vale. Era una IQ. ¿Dónde está ahí? Me guardo con los puntitos. ¿Dónde está ahí? Rompel. ¿Dónde está, tío? Torre, 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 ¿eh? Torre. Sí, pero el azul la tenemos que ser azul, ¿eh? El azul está aquí, ¿no? Sí, el azul está ahí. Sí, el azul está ahí. Pero si le ponen la canción… Le pego una tapeada como Dios… No está y me ha engañado el nico… Es que no… Está aquí, chico. Ah, no. ¿Dónde está? No. Sí, ático, creo que ático, eh. No, entra. Pues te mato… Pero… Madre mía. Sigue ahí, sigue ahí. No se ha movido, eh. Están las tres horas más para ti, bebé. Estoy aquí las tres horas para ti. ¿Qué significa B, no? Ya, voy a cerrar, que la he imposado. Vamos a ver. Pero si le ponen la canción… Le da una… Mira, mira, qué depresión le está dando. ¡Noooo! A ver, es muy serio. Está triste. Tienen 30 drones aquí. ¿Puede alguien, por el amor de Jesucristo, jugar Pilar? Hay tres, hay tres en bunker. Cuatro, cuatro, cuatro en bunker. Me meto en Pilar, me meto en Pilar. Me matan, tío. No saques. Hay cuatro en bunker. Qué cojón, tío. ¿A cuánto voy de ping? Pero como sabes… Bueno, porque me has oído. Un as. Qué desastre. Es quien más guapa lleva. Interroga. Interroga, chao. Podéis salvar a Predictor en esa interrogación. ¿Por qué no te cierras, Steven? Te van a sacar que son tres y no tienes aves. No, tío. Está bien. Me he terminado por columna ya. Detrás está bien en el pasillo, creo. Sí. Ahí. Me he moricionado muy pronto por intentar quitar los peles. Más si eran baits, eran dos. Pues es que… Oh, boy. Vamos a reventar. Buah, Sanji. Vas a… Otra vez, otra vez, eh. Oh, boy. Ah, Steven. Pesada. No. ¿Qué dices, Sanji? Toma, toma. Hay otro, hay otro. Madre, ¿cuánta gente hay ahí, tú? Ah, pero… Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. Hay mucha peña aquí. Que sí, que sí. Muy tocada. Muy tocada, mira. Por lo menos… Muerta. Gran buff. Es que hay una class, Nico. Vale, ya, ya. Ahora sí, está aquí conmigo. Ven, mebsito, ven. Eh, ya está muerto. Tenemos ese gas. Vale, de puta madre. Pero quédate ahí con el escudo y… Venga, nos cerramos aquí y nos hacemos el bunker. Oh, chulandito. Cogemos el escudo, lo ponemos ahí delante. Chaka, sáquete el escudo. Eh, si va que os va a entrar por atrás, ¿vale? Pon aquí el escudo, tío. El back por main Ah, back por main Vale, hay tiempo, hay tiempo Bueno, entonces chavales ¿Qué tal va el día? Pero si le ponen Ahí, ahí, mira Sí, se entra por main Hazte pixel ahí, tío ¿Dónde me pongo? Espera, a ver, tíate un poco para la izquierda Dios, qué asco, me doy asco Para la izquierda, para la izquierda, aún un poco Más, más, más Vale, ahora, ahora está bien Espérate, yo me pongo en el otro lado Uno a cada lado No, no, no es comentar los dos Tú no te muevas Verás la EF Menos que ya no tiene ganas el back Cuidado Me ha visto, me ha visto Vaya por eso Vaya por eso Lo veo, lo veo, lo veo No, no, no te muevas, eh No te muevas Vale, ahí se ha muerto No, me ha matado No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Sí, sí, vete, vete, vete Viene, mira, ya está Pondo con la cabera Vale Que ha usado, eh La primera ronda como que se la está usando La ronda Sí, la pregunta es ¿Dónde está la cámara? Voy a mal, para que no salga, si querés Brota, brota, brota ¡Ay, mamita! Está Bandit bastante tocado No, 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 no Me ha fallado Vale, te miro, yo te miro Casios No sé a dónde me han disparado Y le pusieron para conferencia Quítadme los ¿No te los ha quitado ya? ¿Te lo he quitado luego? No Voy, voy, será un caído En el pin tengo a uno muerto Puedes meterte a plantar El de zorro no importa Mira, le tiramos así una piña Y ya está Pues estamos ya plantando Me ha plantado Me he quedado bugueado Y no me dejaba pasar A tu izquierda En la rotación Pero dónde está la gente Tengo unos niños Suena uno muy pegado a mí Este hija de puta Escóndete, escóndete Cuidado, blancas Qué cabrones, eh Lo han hecho bien Ya aunque te mate, nada Mira, voy a hacer Yo no sé para qué hago números Si nadie viene a verlos La vida del payaso Eh, qué cojones Vale, desde Oryx, desde zorro Vale, igual date las piñas porque no tiene Sí, Oryx está en zorro Muertos A la izquierda está sin nada, ¿vale? O sea ¡Eh, eh, eh, eh! Murió ¿Loco? ¡Eh, eh, eh! Me ha matado Hay otro maldito Al fondo En columna Bueno, en cuartito Ha subido escaleras blancas Vale, escaleras Armarito eléctrico Oscuro Como queréis llamarlo Espérate, dejo dron en rotación No, vale No, tampoco Me cago en la hostia Nico está con la runa autista ¿Con qué? Tú sigue, tú sigue Tenías un toque en las blancas ¿Con qué? ¿Cuántas horas te vas a quedar en directo? Eh, me veía Hasta las dos Un poquito antes ¿Qué te trae piñas? ¿Macos? No, dedos rápido, chicos Llevo practicando toda mi vida ¡Eh, saca el de columna! ¡Lo mueve! ¿Puede dronar a alguien? Sí, dronar C4 Puseen, puseen Puseen, amigos Que Nico está puseando Puseen, amigos míos ¡Ay! El otro, el doke ahí Le has dado preferencia Gabo, ha te ido Vale, rotación y fridge Vaya, calma Podéis plantar No tienen C4 No, no, porque uno está en freeze Lo mata de frente Pero está en Nico En la esquina Sí pone, en la esquina ya En la esquina Voy Ábrete, única ese, ¿no? Es que si plantas en la esquina Tienes que plantar en la esquina izquierda Sí, por ahí, ¿no? Sí, en la esquina izquierda Si no te mata de la rotación Esa esquina Ahí, está buen baiteo Rotación, rotación En frente tuya, Nico De izquierda, de izquierda Mira a la izquierda eso, Nico Que él mira el otro lado Ya está Tienes el... Tienes el... Tienes el... Tienes el... Se ha tirado Trute, es doc Me viene por donde estoy yo Sí, por ahí Está en el pasillo Nico Lo llevo toda la ronda Pensando que es predictor, Franza Yo no sé cómo habré dado los catch Joder, me asusté con el doc No me esperaba ahí Y le di preferencia La tusa, chaval Asomó al lado, hostia O primero, ¿no? 6, 6, 6 Va, hostia Lo de loco Ya me ha quedado en DP Todo Mira, 6, 6 ¡Suscríbete al canal!